El enemigo eliminado Abatido Abatido De tan cerca Reaper La franquilla se ha trasladado Recapitado Acáptense ¿Qué? Estribador disponible Que vergas Que vergas Acabo de grabar un video Buenas suscriptores de youtube ¿Cómo están? Y bueno Creo que acaban de ver un clip Bastante, bastante bueno Que fue un single to quad Y no sé de dónde saqué ese clip Porque De hecho mi reacción La grabé Gracias a que seguía grabando Lo de un grupo Que hicimos un grupo Un video que acabo de hacer Con un conchoriquín Que lo van a ver supongo Mañana después de este O el sábado No sé cuándo lo vaya a subir Pero en verdad me cuesta un poco más la edición Porque es bastante largo Pero seguía grabando De hecho tenía los audífonos Que no son para grabar Que son estos Que son para grabar estos Y yo creo que se va a escuchar un poco mal Así que lo supongo Bueno, les voy a poner las dos Para ver cómo se escuchan Pero no sé de dónde vergas Este clip Creo que es de mis primeras partidas Sí, mi primera partida Porque el video está durando 38 Llevo 38 minutos de grabando A ver si no me rompo La memoria RAM con esto Pero bueno Este, supongo que nos vemos en otra Creo que este es el clip más Raro que he sacado Adiós Vamos a hacer la trapsi Estarme peinando todo el tiempo Mirad abajo ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Soy... Roar Trapsi